Tras hablar con la empresa responsable de la elaboración del plan estratégico de turismo y exigir responsabilidades, han reconocido que se trata de un error y hemos acordado la cancelación inmediata del contrato y la devolución del importe abonado. Como equipo de gobierno hemos actuado con toda la celeridad que requiere el tema y en menos de 24 horas hemos resuelto la situación y reactivado de manera inmediata todo el proceso para que Castellón cuente con el plan estratégico de turismo que merece.